Hola, saludo cordial para todos los amigos de Noticias de Última Hora. Aquí están las informaciones que estaremos destacando en este nuevo informativo para hoy. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Avanza cumbre de la OTAN en España. La noticia es la no oposición de Turquía para el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Me complace anunciar que ahora tenemos un acuerdo que allana el camino para que Finlandia y Suecia entren en la OTAN. Turquía, Finlandia y Suecia han firmado un memorando que aborda las preocupaciones de Turquía incluso en lo que respecta a la exportación de armas y la lucha contra el terrorismo. También comentó que la OTAN, que la resolución de la OTAN de adherir a Suecia y Finlandia a sus filas, Putin advirtió sobre una respuesta recíproca en caso de un despliegue militar en las fronteras de Rusia. No tenemos nada de que preocuparnos por la membresía de Finlandia y Suecia en la OTAN. Si así lo desean, pues adelante. Pero deben tener bien claro, y es que si antes no había ninguna amenaza, ahora en caso de un despliegue de contingentes o infraestructura militar, nos veremos obligados a responder de forma recíproca. En Rusia no cae bien la noticia del ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, y esto lo han catalogado como una derrota menor. Pero sí es una línea roja si Ucrania tuviera luz verde para el ingreso al bloque militar. Esta será una cumbre histórica, una cumbre transformadora, en la que tomaremos decisiones que cambiarán esta alianza durante muchos años. Acordaremos un nuevo concepto estratégico, un proyecto para el futuro en un mundo más peligroso, dice el secretario general de la alianza. Roskotmos, agencia espacial de Rusia, sorpresivamente en las últimas horas publicó fotos de la cumbre de la OTAN, del Pentágono y otros sitios que han sido catalogados como centro de decisiones. ¿Cuál es el mensaje entre líneas del Kremlin? Analizamos esta noticia de Hispan TV. Joe Biden aumentaría el envío de tropas a los países bálticos y desplegará tres destructores en España. Reino Unido dice que Rusia debe ser derrotada en Ucrania. Zelensky pregunta en la OTAN. ¿Qué es para Rusia? Realmente, si usted determina la Rusia su peligroso, su peligroso, su peligroso. Debería totalmente apoyar a su peligroso, su peligroso, su peligroso. Esa no la guerra de Rusia solo contra la Ucrania. Esa guerra por el derecho de dictar las medidas de Europa, por el que será el futuro del mundo del mundo. Y por eso, apoyar a la Ucrania y a la OTAN y ahora, las armas, las finanzas y las políticas, las sanciones contra la Rusia. Funcionario de la Duma rusa lamenta posible ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN y augura consecuencias por esta decisión. Se conoce cuál es la nueva estrategia de la OTAN para los años venideros desde España. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dice que cuanto más armas envíen a Ucrania, más durará la guerra con Rusia. El presidente Putin de Rusia pide que se le dé impulso a las relaciones y a la seguridad con las naciones de El Caspio. Observo que el volumen del comercio ruso con los países del Caspio crece constantemente. Observo que los cinco tienen grandes oportunidades de cooperación en el sector energético. Ya se han puesto en marcha acuerdos para la explotación conjunta de yacimientos de petróleo y gas situados en el mar Caspio. China envía fuerte mensaje al G7 desde el BRICS. Muchas informaciones más en este nuevo segmento informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Los invitamos al contexto de las noticias. Comenzamos con la información del momento. Pero presten mucha atención. Nos llama mucho la atención, amigos de noticias de última hora, y es que la agencia espacial rusa Roscosmos ha publicado en las últimas horas casi de manera inmediata imágenes reales en línea desde el espacio satelital. Fotos de lo que es la cumbre de la OTAN en Madrid, así como también ha publicado otros centros de decisiones. Inclusive muestran una foto del Pentágono. Imágenes que fueron expuestas a través del canal de esta entidad rusa en Telegram. La cumbre de la OTAN. Esta foto la ha calificado Rusia como un centro de decisiones que apoya a los nacionalistas ucranianos. Hay un mensaje de la agencia Roscosmos que dice lo siguiente. Mientras representantes de los 30 países de la alianza de la OTAN, así como los socios y candidatos, tratarán los asuntos estratégicos hasta 2030, Roscosmos publica fotografías satelitares de la sede de la cumbre y de esos mismos centros de toma de decisiones que apoyan a los nacionalistas ucranianos. Ha declarado la agencia rusa en su comunicado. ¿Cuál es el trasfondo de este texto publicado por Roscosmos? ¿Qué significado tiene publicar estas imágenes en plena cumbre de la OTAN? Escuchen este dato de Hispan TV que dice que además, Roscosmos ha publicado coordenadas de los cuarteles generales de defensa de política occidentales, entre ellos la Casa Blanca, el Pentágono de Estados Unidos, los edificios del gobierno británico en el centro de Londres, así como también la residencia del presidente francés y otros edificios gubernamentales en París, Cancillería Alemana, edificios del Reichstag en Berlín y sedes de la OTAN en Bruselas. El director de Roscosmos sigue con sus hilos en Telegram y expone lo siguiente con respecto a la cumbre de la OTAN. Dicen lo siguiente, Hoy se abre la cumbre de la OTAN en Madrid, en la que los países occidentales declaran a Rusia su peor enemigo, escribió el jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, en su canal de Telegram. Por otro lado, denunció que los operadores satelitales occidentales están enviando información a la OTAN, y en particular a Ucrania. ¿Es un aviso a la OTAN de esta nueva carta que destapa el Kremlin, que si quieren los pueden poner en la mira en cualquier momento? ¿Será un mensaje claro a la OTAN de que no jueguen con fuego, porque puede ser más peligroso los misiles armados? ¿Será esta la decisión que pronunció Putin acerca de los nuevos objetivos que anunciaría, de los que iría a atacar, si seguían con el envío de armas y misiles de largo alcance de Occidente? Son suposiciones de analistas que están dándole un contexto a esta publicación por parte del director de Roscosmos. Al buen entendedor, pocas palabras. Las imágenes hablan por sí solas. Un error de cálculo de la OTAN, y esto será algo que puede darle un nuevo rumbo al conflicto entre Rusia y Ucrania, y pasar de lo local a regional, o quizás una guerra internacional, una tercera guerra mundial. En un mundo donde está en juego el nuevo orden mundial, la supervivencia del unilateralismo, o la imposición del nuevo mundo multipolar, que cobra fuerza con países que no comulgan con las políticas del norte, y el miedo a perder su hegemonía económica y militar. En las últimas horas, Rusia pide impulsar lazos entre las naciones del Caspio, dijo el presidente Putin. El mandatario pidió impulsar la cooperación entre las cinco naciones del Caspio, dijo el miércoles el presidente, en una cumbre de naciones del Caspio, en la capital de Yudhormekistán, en Azgabat. Rusia siempre ha pedido impulsar las relaciones de asociación entre las cinco naciones del Caspio, en las áreas de política, seguridad, economía y protección ambiental, así como en muchos aspectos humanitarios. Observo que el volumen del comercio ruso con los países del Caspio crece constantemente. Observo que los cinco tienen grandes oportunidades de cooperación en el sector energético. Ya se han puesto en marcha acuerdos para la explotación conjunta de yacimientos de petróleo y gas situados en el mar Caspio. También el presidente Slavo dijo que confía en que la estricta adhesión a los principios de la Convención sobre el Estatuto Legal del Caspio garantizará la prosperidad de la región. Según el presidente Putin, las naciones del Caspio son responsables de proteger el mar del Caspio y garantizar el desarrollo regional sostenible. Los cinco del Caspio incluyen a Rusia, Azerbaiyán, Irán, Kazajistán y Turmekistán. Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores en el mundo. Como ustedes saben, se está llevando a cabo en Madrid la esperada cumbre de la OTAN. La organización del Tratado Atlántico Norte se reúne y es liderada por el demócrata Joe Biden y los Estados Unidos y los 30 países miembros que van a estudiar temas puntuales de seguridad para los aliados ante una inminente agresión rusa. El apoyo para Ucrania en su lucha contra las tropas rusas, así como otro tema de la adhesión de Suecia y Finlandia al bloque militar. Algo que sí le preocupa mucho al Kremlin es que se estudie la posibilidad de que Ucrania pueda pertenecer, aunque esta idea es remota porque, como lo decimos, es una línea roja para Moscú. Y bueno, la adhesión de Suecia y Finlandia supone un revés para Rusia en términos diplomáticos, pero no le preocupa bastante. Biden anunció en las últimas horas el despliegue de destructores estadounidenses en España. El rey de España por su parte emitió un mensaje en defensa de las libertades y la unión a través de España en la cumbre de la OTAN. Turquía dio el brazo a torcer y ya no se opone al ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, así lo dio a conocer el director de la OTAN. Me complace de anunciar que ahora tenemos un acuerdo que allana el camino para que Finlandia y Suecia entren en la OTAN. Turquía, Finlandia y Suecia han firmado un memorando que aborda las preocupaciones de Turquía incluso en lo que respecta a la exportación de armas y la lucha contra el terrorismo. Turquía responsabilizó a Suecia por albergar a terroristas del PKK, partido de los trabajadores del Kurdistan, calificado como terroristas por Ankara, y así respondió la presidenta de Suecia, bueno, la primera ministra Magdalena Andersson. Desde Finlandia dijeron que mantendrán sus normativas a las posibles deportaciones de Ankara. Suecia no es ni será un refugio para los terroristas. Las autoridades competentes están trabajando intensamente para deportar a las personas que podrían suponer una amenaza para la seguridad y se están tramitando un número importante de casos. De otro lado, muchísima atención porque Suecia y Finlandia se estarían uniendo a la OTAN y esta es su elección. Estas fueron las palabras que dio a conocer un funcionario de la Duma Departamental de Rusia. Pero estas naciones nórdicas, según el funcionario, deben de darse cuenta de las consecuencias que esto tendrá en sus lazos con Rusia, dijo el líder del Partido Liberal Democrático de Rusia y presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal Leonid Sluski. Esto comentó el funcionario. Mucha atención. La decisión de Finlandia y Suecia, de hecho, la primera de la alianza y el rechazo de su estatus de no alineados, será la elección de estos países. Sin embargo, deben de comprender claramente las consecuencias que tendría tal paso sobre sus relaciones con Rusia y sobre la arquitectura general de seguridad en Europa, que ya está en una profunda crisis, escribió Sluski en su canal de Telegram este miércoles comentando que Turquía retiraba su veto a la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN. El político señaló que desde el colapso de la Unión Soviética, el bloque militar por Estados Unidos ha buscado constantemente acercarse a las fronteras de Rusia y todos los mantras sobre la naturaleza defensiva eran simplemente una cortina de humo. Para Rusia, la expansión de la OTAN hacia el este no comenzó cuando la alianza invitó a Suecia y Finlandia a unirse, sino al romper las promesas que una vez le hizo al primer presidente de la Unión Soviética. Desde entonces ya hemos visto varias olas de este tipo en las que el paso del tiempo ha desencadenado nuevas preocupaciones en cuanto a velar por la seguridad y los intereses nacionales de nuestro país. El funcionario agrega, sí, y si yo fuera Turquía, no me sentiría demasiado halagado por las garantías que recibía a cambio de no vetar el ingreso de finlandeses y suecos a la OTAN. A Gorbachev también se le prometió algo una vez, argumentó el funcionario Sluski de la Duma departamental en Rusia. Bueno, en total y hasta el momento se conoce que Estados Unidos ampliará sus destructores a tres con España, pero para que se haga efectivo esta decisión de la OTAN tiene que haber un consenso pasar este proyecto por el Parlamento. Pedro Sánchez dijo en las últimas horas que confía en que pueda conseguir los apoyos necesarios que desde la Duma o desde el Congreso español apoyen la decisión del gobierno para invertir en la seguridad, pero no es que les presten los destructores, es que le vende Estados Unidos estas máquinas de guerra o por lo menos lo deja entrever la ministra de Defensa de España a los medios locales. Es invertir en paz, es invertir en libertad, es invertir en seguridad, pero además es invertir en puestos de trabajo. Pero también hay quienes no apoyan la idea de España de aumentar su gasto militar ante la inflación que se viene viviendo por las sanciones impuestas a Rusia. Pero Unidas Podemos ya adelanta que no les gusta la idea. Significa más militares, más destructores norteamericanos y por tanto una mayor dependencia o sumisión de España a Estados Unidos. Hoy la Nato está unida y está unida y galvanizada como creo que ha sido. Y estamos listos para enfrentar los peligros de la agresión rusia porque, francamente, no hay una opción. y una posible dependencia de las decisiones que tome Estados Unidos en el caso europeo. Es decir, comienza un rifirrafe entre quienes están de acuerdo con las posturas guerreristas de España y su endeudamiento con los Estados Unidos con el fin de invertir en su propia seguridad respecto a una inminente posible agresión de Rusia. Otros anuncios del Reino Unido en la OTAN es, por ejemplo, el que entregó Lichstros, que es la ministra de Relaciones Exteriores británica, que ha dicho que es muy importante asegurar la derrota de Rusia en Ucrania, importante para la existencia de la seguridad, la libertad y la democracia en Europa y es la única manera de lograr una paz duradera en Europa. Declaró la ministra de Exteriores británica Lichstros durante la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid, otros apartes de lo que dijo la funcionaria. Algunos dicen que existe la posibilidad de negociar mientras las tropas rusas sigan en Ucrania, pero creo que esto nos dará una falsa paz y no nos llevará a más agresiones en el futuro. Insisto en que primero debemos derrotar a Rusia y luego negociar. Los países miembros de la OTAN aprobaron este miércoles una nueva estrategia para los próximos años en los que calificaron a Rusia de la amenaza más significativa y directa. Estados Unidos aumentará la fuerza de tropas rotativas en los estados bálticos, dijo el presidente de Estados Unidos Joe Biden después de una reunión con el secretario general Jane Stoltenberg al margen de la cumbre en la alianza en la capital española el miércoles. Biden también señaló que mantendrá una brigada rotativa adicional en Rumanía que estará compuesta por 3.000 combatientes y otros 2.000 efectivos. La cumbre de los jefes de Estado de los países que pertenecen a la OTAN irá hasta el 30 de junio y sus participantes adoptarán un nuevo concepto estratégico en la alianza militar y las consecuencias del cambio climático global para el ámbito de seguridad. La OTAN aprobó su nueva estrategia. ¿Cuáles son los puntos? Mucha atención. Se trata en primera medida la región de la OTAN no está en paz según la OTAN Rusia es la más significativa directa amenaza para la seguridad de la alianza y para la paz y la estabilidad de la región. Otro tercer punto de la seguridad estratégica de la OTAN que se está discutiendo en España es la OTAN ya no considera a Rusia como un socio pero no busca confrontación. Cuarto los conflictos la fragilidad y la inestabilidad en África y Oriente Medio afectan directamente a la seguridad de la OTAN y la de sus socios. Quinto las maliciosas operaciones híbridas aquí meten a China que perjudican la seguridad de la alianza mientras que la cooperación estratégica entre China y Rusia desafían los intereses de seguridad y valores de la OTAN es decir están preocupados por el nuevo orden mundial. En el punto número 6 está el deterioro de la arquitectura del control de armas desarme y la no proliferación que ha tenido un impacto negativo en la estabilidad estratégico así como las violaciones de Rusia y el de sus obligaciones y compromisos en materia de control armamentos que han contribuido con el deterioro del panorama general de la seguridad Irán y Corea del Norte que siguen desarrollando sus programas nucleares de misiles Siria nombran a Corea del Norte a Rusia junto con actores no estatales que han recurrido al uso de armas químicas y China que está ampliando rápidamente su arsenal nuclear son posiciones que tiene la nueva estrategia de seguridad que va a adoptar la OTAN para los próximos años en un punto donde dice por ejemplo que no buscan confrontación con la OTAN raya con la incoherencia de la señorita Listrus que dice que deben de ir y derrotar a Rusia en Ucrania porque siguen suministrándole armas entonces aquí hay un poco de incoherencia a nuestro parecer nos gustaría escuchar sus opiniones en la cajita de respuestas esta decisión de incluir a Suecia y Finlandia no ha caído para nada bien a Moscú pues esto supone nuevas fricciones con el bloque militar que lo tendrá en sus propias fronteras en las fronteras de Rusia aunque desde el Kremlin repetimos han dicho que esta decisión no va a intimidar a Rusia Ucrania aspira a ser parte de la OTAN pero esta posibilidad es muy remota porque se considera una línea roja para Moscú le preocupa más a Putin el ingreso de Ucrania que de Suecia y Finlandia así de sencillo le preocupa la seguridad de Crimea a Rusia según los analistas lo único que se sabe es que Rusia se está rearmando en sus fronteras con submarinos nucleares buques de guerra misiles intercontinentales por si hay algún error estratégico de cálculo de sus líneas enemigas específicamente de la OTAN pero siguen las advertencias eslavas en las últimas horas quien funge como ministro de relaciones exterior de Rusia Sergei Lavrov ha dicho en las últimas horas o más bien advirtió a Norteamérica y a sus aliados occidentales que no envíen armas diciendo que cuanto más armas lleguen al país más va a durar el conflicto el ministro Lavrov este martes dijo que los planes de occidente encabezados por Estados Unidos de suministrar armas avanzadas son dañinos y solo servirán para alargar la agonía del régimen nazi en Kiev estos planes son absolutamente contraproducentes y dañinos y en cuantas más armas se introduzcan en Ucrania más durará el conflicto y la agonía del régimen nazi apoyado por los países occidentales dijo Lavrov hablando en la rueda de prensa en una reunión con ministros de exteriores de los países del acceso al mar del Caspio el titular ruso criticó las declaraciones del primer ministro del reino unido Boris Johnson y el jefe de la diplomacia europea de Joseph Vorrell sobre la inadmisibilidad de cualquier negociación en las condiciones actuales mientras rearman Ucrania en otra parte Lavrov también habló que Moscú o para Moscú no es ninguna sorpresa que la OTAN está aumentando efectivos en Europa del Este puesto que a su juicio la alianza sigue la política de asimilación del territorio de la antigua Unión Soviética y de aproximación de sus infraestructuras militares a las fronteras rusas el portavoz del ministerio de asuntos exteriores chino Sao Lijian indicó que a pesar de que se hace referencia a la sociedad internacional los países del G7 solamente representan esa parte de la sociedad el vocero publicó este martes una imagen en su cuenta de Twitter en la que compara la población de los estados miembros del BRICS y del G7 evidenciando que la de los países del bloque ascienden a 3200 millones mientras que las naciones del grupo es de 777 millones así que la próxima vez que hablen de la sociedad internacional usted sabrá qué quiere decir escribió el portavoz el primer ministro de Bélgica Alexander Decro declaró este miércoles que el conflicto entre Rusia y Ucrania sólo puede ser ganado en el campo de batalla haciendo hincapié en la OTAN que debe seguir apoyando a Kiev dijo lo siguiente el funcionario dejamos muy claro que esta guerra sólo puede ser ganada en el campo de batalla y debemos seguir apoyando al presidente Senensky y a la población ucraniana tanto como sea posible para que puedan vencer en este conflicto afirmó Decro el Kremlin critica las declaraciones del ministro británico Boris Johnson en las que el mandatario ruso Vladimir Putin no hubiera atacado a Kiev si fuera mujer el viejo Sigmund Freud soñaba en vida con estudiar a un paciente como este manifestó el miércoles el portavoz del Kremlin Dimitri Fescov haciendo un acto burlesco de las últimas declaraciones del funcionario británico Johnson ha hecho estas declaraciones en la misma jornada del canal de televisión alemán ZDF antes de su participación en la compra de la organización del tratado atlántico OTAN en Madrid diciendo que si Putin fuera una mujer no hubiera lanzado una guerra en Ucrania también ha considerado el mandatario ruso como un ejemplo de masculinidad tóxica el funcionario británico asimismo tras expresar en pleno el apoyo a Kiev ha señalado la importancia de poner fin a esta crisis lo antes posible diciendo que ni Putin ni el presidente ucraniano tienen propuestas de un acuerdo de paz llegamos a la parte final muchas gracias a ustedes por la audiencia dejamos hasta acá el video si son nuevos los invitamos a suscribirse en el canal a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas y activar la campanita roja de notificaciones Dios los bendiga y muchas gracias por su audiencia nos escuchamos en el próximo contenido información noticias contexto todo lo que necesitas saber en noticias de última hora